¡Hola amores! Bueno, no se os ha trabado el audio ni nada, es que no se oye nada, no sé qué pasó cuando conectamos el micro porque el resto del vídeo pues está grabado con voz de no, pero os iba a grabar, o sea, bueno, os iba a grabar no, os grabé la intro con el micro puesto y no sé por qué no se oye nada. Así que nada, deciros que este vídeo es con este make-up que me habíais pedido un montón, que lo usé en un Instagram TV hace unas semanas y os encantó, me lo pedisteis muchísimo, es un ahumado súper sencillito pero tiene un extra que es el glitter y además de una manera muy muy cómoda que ya sabéis que yo el glitter pues como que no porque me resulta algo muy engorroso y esta forma que he encontrado de aplicar glitter la verdad es que es lo máximo. Así que nada, os dejo con el tutorial, espero de todo el corazón que os guste y vamos allá. Ok, let's go. Vamos a empezar por los ojitos, como siempre que hago un maquillaje así un poquito más exagerado de lo normal para no manchar luego la base y yo creo que esto ya nos lo sabemos todos, ¿verdad? Voy a preparar el ojo y el párpado para que esté perfecto y sea un lienzo perfecto para el maquillaje. Como siempre voy a utilizar el eye primer de Urban que sabéis que es mi favoritísimo y voy a sellarlo con una sombra vainilla mate. Y hoy como paleta principal voy a utilizar esta de Nars que ya sabéis que la tengo desde hace poquito pero es que me gusta un montón. Voy a utilizar para la transición una sombra rosa pero podríais utilizar la sombra que quisierais del color que quisierais. Al fin y al cabo lo que estoy haciendo es un ahumado negro, entonces el color de transición en vez de ponerlo marrón lo que voy a hacer es ponerlo, en este caso ya os digo rosa, pero podríais hacerlo en el tono que quisierais, ¿vale? Donde voy a aplicar la sombra negra voy a poner un jumbo debajo para que tenga una base cremosa y la sombra se adhiera mejor. Podríais utilizar cualquier otro producto en crema, ¿vale? Incluso un corrector si no tenéis un jumbo negro, no pasa nada. Pero bueno, yo como lo tengo la verdad que me gusta además mucho, ya lo sabéis, los jumbos son mi habilidad, creo que son súper útiles. Y yo voy a usar eso pero vamos que podréis utilizar cualquier otro producto cremoso. Y ahora voy a coger la paleta de Juego de Tronos de Urban porque tiene esta sombra negra que tiene como un poquito de destello que es absolutamente preciosa. Y es la sombra negra que voy a utilizar para el párpado móvil. Para difuminar, no, para difuminar los bordecitos y los cortes voy a utilizar la sombra negra de la paleta de Nars porque es una sombra negra un poco rara y la verdad es que se difumina súper bien. Y es como un poco transparentosa, o sea, no es súper negra, súper mate, súper opaca, entonces para difuminar es buenísimo. Y ahora que ya no corremos riesgo de mancharnos con las sombras, me voy a empezar el rostro. Voy a empezar preparándolo, voy a aplicar lo primero la cremita de ojos de Charlotte Tilbury que me encanta para hidratar la zona de la ojera. Y para el rostro voy a utilizar este primer de Maybelline que ya sabéis que me encanta porque deja la piel súper glowy, la deja iluminada e hidratada, muy, muy, muy bonita. Y la base que voy a utilizar es más bien de acabado mate, así que por eso aplico un primer así como brillantito para que el rostro no quede súper súper mate. Voy a aplicar un poquito de este spray de Fenty antes de aplicar la base porque también hace las funciones de primer. Lo tengo nuevo, llevo como tres días con él y ya soy adicta, o sea, ya soy adicta a este spray. A qué leches huele esto, huele tan muy bien. Todavía no os puedo contar mucho acerca de esta base porque la llevo probando apenas un par de días y ya sabéis que con las bases me gusta ser muy cuidadosa, así que prefiero probarla un poquito más antes de contaros nada. Y ahora ya lo que voy a hacer es aplicarme el corrector en la zona de la ojera, que ya sabéis que me aplico siempre el borrador de Maybelline, para poder terminar con la parte inferior de los ojos. Después aplicaré un corrector para iluminar las partes centrales del rostro, pero este corrector lo aplico simplemente, ya sabéis, en la zona de la ojera porque neutraliza súper bien, apenas marca nada los pliegues y así puedo terminarme los ojos. Ya sabéis que tengo esa manía un poco rara, pero para mí funciona súper bien. Vale, ya habéis visto que he terminado con la zona de la ojera. He terminado con la parte inferior de los ojos y me ha puesto lápiz negro en la waterline y ahora lo que voy a hacer es darme el contorno. Hoy para el contorno voy a utilizar estos polvos de Urban que ya sabéis que me gustan mucho. Es un bronceador realmente, no son polvos de contorno, pero es completamente mate y queda muy, muy, muy bonito para el contorno. Me gusta mucho utilizarlo tanto en invierno como en verano. No sé si vosotros os habéis dado cuenta de que me ha faltado algo ahí de repente entre medias. Yo me acabo de dar cuenta. Sí, efectivamente. Se me ha olvidado darme el corrector. A veces me pasa. A veces me pasa que como me doy antes el borrador, pues luego no me doy cuenta de que no me he dado realmente corrector en el rostro para iluminar. Pero bueno, no pasa nada. Me lo voy a aplicar ahora con cuidadito para que no se mezcle mucho con los polvos que hemos puesto ya. Pero vamos, que no pasa nada. Todo en esta vida tiene solución. Ojalá todos los problemas fueran estos. Voy a utilizar hoy este corrector de NYX, que la verdad que el tono es muy blanquito y para iluminar creo que está muy bien, pero no os puedo decir mucho sobre este corrector. Es una de las novedades de la marca y creo que es la segunda vez que lo utilizo. Así una primera impresión pues ni lo he odiado ni lo he amado, así que bueno, ya os contaré un poquito más adelante. Pero bueno, ahora ya sí vamos a volver al contorno. Hoy para el colorete voy a utilizar esta paleta de NYX, que también es uno de los últimos lanzamientos de la marca. Como veis hoy estoy probando muchas novedades con vosotros. Y el otro día en la presentación de Shiseido nos dijeron que habían reformulado estos coloretes, los que vienen en paleta, por si no fueran lo suficientemente perfectos ya, pues los han reformulado. Y como veis he utilizado ese tonito que es así un poquito como rosita para el colorete y ahora voy a coger los tres de abajo, los voy a mezclar con una sombra, uy con una sombra, con una brocha como muy sueltecita. Esta de NYX, que ya sabéis que me encanta para hacer esto. Voy a aplicarlos un poquito pues a modo de bronceador para dar a todo el rostro un aspecto mucho más glow. Y para el iluminador voy a utilizar el iluminador de esta paletita de Nars, que suelen venir con un colorete y un iluminador o un bronceador y un iluminador, vale, dependiendo un poquito. Yo hoy voy a utilizar este iluminador porque es rosita como veis y lo que voy a hacer es humedecer todo el rostro en vez de la brocha y luego aplicar el iluminador encima. También se puede humedecer la brocha, ya os lo he dicho un montón de veces, pero bueno, porque vierais también otra manera de hacerlo, pues hoy humedezco el rostro y también pues porque estoy enganchada del spray, no lo voy a negar, vale, estoy enganchada, lo reconozco. Pero es que mirad qué bonito queda este iluminador, ya os lo he dicho un montón de veces que estos productos de Nars que se pueden utilizar tanto en seco como en húmedo es que me fascinan porque quedan en la piel. Es que no sé cómo deciros, quedan súper bien, no de que queden bonitos, sino que quedan bien en la piel, o sea, como que se adaptan bien, no sé cómo explicarlo. Pero quedan naturales, quedan bonitos, quedan como integrados, no lo sé, la verdad es que me fascinan. Y hoy para hacerme las cejas también voy a utilizar dos novedades que tengo yo, vale, este lápiz de cejas no es una novedad, yo creo, es de Nars simplemente, yo es que para mí es nuevo porque lo tengo nuevito. Y la verdad es que me ha gustado mucho, la punta es muy finita, pintaba muy bien, el color súper acertado para mí, o sea, la verdad es que me ha gustado. Y además por el otro lado pues tiene un cupillón que ya sabéis que es a mí lo que me gusta de los lápices, así que muy bien. Me voy a aplicar un poquito de sombra negra a ras de pestañas y me voy a fijar las cejas también, ya os digo, con una novedad, esta es de MAC y esta sí que es novedad. Es un fijador de cejas que tiene color y además tiene como microfibras, entonces aporta más volumen a la ceja. Lo probé en la tienda de MAC, os lo conté en el vídeo de la semana pasada, no en el anterior, juraría, o en el anterior, es que no me acuerdo. Y os dije que me había gustado un montón y lo he vuelto a probar ahora, ya os digo, y es que me ha encantado, o sea, me ha gustado un montón. Es verdad que aporta, uy, que aporta, que aporta un montón de volumen y queda muy bien en la ceja, o sea, no queda, no sé, queda muy chulo, o sea, el pelo parece natural, queda muy, muy bien. Y ahora ya sí llega el momento del glitter que llevábamos esperando todo el vídeo, Olga, pues ya ha llegado, ha llegado el momento. Ya os he hablado más veces de este producto de Pixi, que la verdad es que en España no estoy muy segura de dónde se puede comprar, pero bueno, chequead la caja de info porque lo buscaré como una loca hasta que lo encuentre. Y os lo dejaré en la caja de info, si no está es que no lo he encontrado. Pero me encantan, me encantan estas sombras líquidas de Pixi porque es que como veis son puro glitter, quedan súper bonitas. Y esta está guay porque es negra, entonces para ahumados está muy guay. Ya sabéis que las que son por ejemplo doradas o rositas me gusta aplicarlas en el lagrimal o en la parte de abajo del párpado, o sea, en el párpado inferior. Pero esta que es negra es que para los ahumados es fantasía. Y encima no manchan, o sea, tú las aplicas y no cae el glitter, buah, buah, maravilla. Me voy a aplicar máscara de pestañas que también estoy probando esta de MAC, que me la enviaron el otro día y la verdad es que mola, eh. O sea, está, la primera impresión ha sido muy buena. Y para el lagrimal voy a aplicar un heavy metal de Urban, el que es el tono rosito, el volume que me encanta. Y ya por último me voy a pintar los labios. Voy a utilizar este labial que es el Romantiz o algo así, se dirá, no sé cómo se dirá, Romantiz de Nabla, que es un color que me encanta. Es que es precioso la verdad. Y bueno, por último ya me voy a sellar el maquillaje con el spray de Fenty, por supuesto. No iba a rechazar yo la oportunidad de darme otra vez con el spray. No me escondo, no me escondo. Y se acabó. Mmmmm. si ya sabéis lo que tenéis que hacer, dadme un like para que yo lo sepa, grabe más y me motive un poco, compartidlo si ha sido así para que le llegue a más gente ya sabéis que a mí me ayuda un montón cuando lo hacéis suscribiros al canal, seguidme por redes y ya está, nos vemos prontis